¡Buenos días! Ya estamos al lunes 5 de diciembre, son las 10 y media de la mañana, ya estoy arreglada, me voy a poner a grabar siempre una voz en off para un release que tengo que enviar a validar para una colaboración y Juanjo está arriba con Olivia que la ha dormido en la mochila porque hemos pasado la nochecita, pero las dos nochecitas que llevamos están siendo intensas, excepto que yo creo que como no hay nada de persianas, hay un tragaluz que os enseñamos, entra muchísima luz, entonces ella se distrae con cualquier cosa y le cuesta considerar el sueño por eso, creemos que es, porque en casas que no le pasa esto nunca, de despertarse en mitad de la madrugada y tardar dos horas o dos horas y media en dormirse, como nos ha pasado estas dos noches, así que nada, Juanjo y hemos dormido 4 horas aproximadamente, mientras que he estado durmiendo voy a aprovechar para grabar eso y ya luego nos vamos a ir a ver qué hacemos, porque hoy está que llueve deja de llover, que llueve deja de llover y un viento brutal, así que no sé qué vamos a hacer. El mono que llevo, que este es el look de hoy, es un mono súper antiguo de mango, pero de hace un montón de años, pero es que me encanta, es de mis preferidos, los colores que tiene, el estampado, aparte es comodísimo, y luego llevo las New Balance, voy a echarme caca en los labios, por cierto, me encanta, me lo compré en Rossmann y es de la marca Barts B, y es de sabor sandía y esto, o sea, bueno, está, no me lo como obviamente, pero que huele súper bien, y deja los naves de genial. Me apunto primero el texto, bueno, primero he enviado el vídeo varias veces, me apunto el texto, lo cuadro con el tiempo y bueno, también con el briefing y la info del producto, y luego ya, lo grabamos. Mirad, no sé si se acordáis que no todavía en el vlog más, pasamos por la carretera y vimos este hueco, aquí en vídeo de esta montaña, que yo diría que era un volcán, pero bueno, si veis el vlog más anterior a este en Instagram, Juanjo se ríe porque casi todas las montañas que veo pienso que son volcanes, pero porque, jolín, fijaros, o sea, tiene como los surcos, mirad, el pasado lava, ¿no? Y aparte, no sé, esto creo que es más que una prueba, pero bueno, que dijimos de pasar y al final no nos pasamos, y como hoy nos pillaba de camino, nos hemos venido a ver. ¡Qué guay, ¿no? Que no tiene pinta de volcán, pero a la vez tampoco tiene pinta de mina, de que la hayan explotado, el ser humano, vamos, no sé, no sabemos qué es. ¿Un agujero? Un agujero sin más. Madre mía, las agafas están, pues tengo toda la decisión. Nosotros pensamos aquí, lo que hacemos es, pensar en esta misma, sí, 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 yo la he comprobado. ¡Ostras, qué guay! Nosotros no tenemos prensa hidráulica, nosotros nos diferenciamos por utilizar la herramienta heredada por los romanos. Ya hemos salido de la bodega, que la verdad que es súper guay, el dueño que se llamaba Daniel ha sido súper majo, nos ha explicado todo, nos ha enseñado toda la bodega, y Juanjo ha probado también el tinto, porque es cierto que aquí en el lanzador hay un poco de mala fama con el tinto, pero realmente él está haciendo un tinto para que sea un tinto diferente y bueno y rico. Y nada, ellos también se dedican a sal, tienen salinas en teguise, tenían también bien mesave, nos ha regalado un bien mesave de calabaza, y sal de sus salinas con carbón activo para que probemos, y Juanjo se ha llevado una pino tinto, nada, muy guay, la verdad que el hombre, un amor, os lo recomendamos un montón porque es como un proceso súper artesanal, lo hacen todos ellos, no sé, está muy guay el proyecto, es a conocer así proyectos familiares, pequeños, y que al final lo que buscan es diferenciar así la calidad, no tanto la cantidad. No sé, está guay, está guay, me gusta mucho y todo esto al final lo conozco y lo valoro por Juanjo, que le encanta el mundo del vino, y bueno, de la gastronomía en general evidentemente, pero sobre todo del vino, y aprendo muchísimo de esto. Y también a Olivia le ha regalado este sombrerito, que es típico de aquí de Lanzarote, nos ha dicho, y que nos ha explicado que según la forma como se ponga, significa que la mujer está soltera, casada, con pareja, con novio, y también tienen el del acito negro, que es de las viudas, se me ha resultado súper curioso, y le ha regalado este así, tan pequeñito, muy mono, me ha hecho mucha gracia. Y nos la hemos venido a comer aquí también en Tinajo, a un restaurante que ha encontrado Juanjo, con comida fusión asiático-canaria. El sitio se llama Majo Picón, en vez de así como el guiño de Mojo Picón, pues vamos a ver qué tal, porque tiene súper buena pinta, Juanjo dice que la carta estaba de la pintón, así que vamos a ver qué tal. Primer plato, chipirones, chipirones salteados, salsa de chile vinante, semillas de salsamo, salsa de soja, lima, cilantro y papas. Huele increíble a lima, y ha sabido que me gusta a mí la lima. Y luego, como bien ha dicho Juanjo, en mi afán de probar las papas arrugas de todos los sitios donde me llaman a comer en Lanzarote, y luego elegiremos el que más nos ha gustado, así que me he pedido también papas arrugas con mojo. Yo alimento a Juanjo, y Juanjo alimento a Olivia, y yo me autoalimento, claro. Esta es la cadena. Y esta es la versión a la que Juanjo ya la ha empezado, pero me ha hecho que está muy buena. Nos ha costado cada uno 10 euros. ¿Y qué me decís? De Juanjo que lleva la muselina a Olivia en la cabeza. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero la lleva. La César también tenía... Tanta David. Me ha encantado esto. Súper chulo. ¿Estamos muertos? Estamos muertos. Son las 6 de la tarde y estamos caos ya. Hemos dormido 4 horas. Y acabamos de ver también el museo de la Gomar, que lo tenemos al lado. Y ya está. Yo flipo con las casas estas y yo le decía a Juanjo, a mí lo que me alucina es que tanto todo lo de César Manrique como esta casa que es de Omar Sharif, no lo haya leído a nadie de su familia, o sea, semejantes casas. Qué lástima que no lo le dé a alguien, no con familiar. Porque, jolín, a ver qué fantástico porque lo podemos ver todos. Así que nada, vámonos ya a casa, a ducharnos, a ya hacer tiempo y ponernos ya a modo cenas y dormir a ver qué tal se da la noche de hoy. Bueno, ya son las 7 y 5 pasadas. Acabo de dormir a Olivia, que la pobre estaba muerta. Me he quedado yo también. Estaba ahí pegando cabezazos mientras que la dormía. Y nada, voy a dejar que duerma hasta que se despierte. Y nosotros pues, yo voy a poner a meditar, nos haremos la cena y ya luego pues cuando se despierte nos ducharemos, pondremos el pijama y nos acostaremos que mañana queremos ir a la última falla. Así que nada, espero que les haya gustado mucho el vlog. Y nos vemos mañana por Instagram. Chau.